Introducción Un servidor es una computadora que se usa exclusivamente para proveer información a usuarios. Como administrador de servidores, debes mantener esta información accesible. Tu trabajo consiste en Identificar las partes que componen un servidor Conocer los formatos para guardar archivos Utilizar los comandos básicos de consola y la interfaz gráfica para interactuar con los programas. Después, instalarás y configurarás un servidor para administrar usuarios, archivos, servicios, software, con el fin de adaptarlo a las necesidades del cliente o empresa. También realizarás particiones para almacenar más de un sistema operativo y tomarás medidas preventivas como hacer respaldos para no perder información. Por último, configurarás el firewall o cortafuegos para detener un acceso no autorizado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!